de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, va a dejar la cárcel este miércoles, miércoles 13 de septiembre, después de haber sido detenida en 2021 por cargos de narcotráfico y estar en prisión allá en la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con la información que se tiene, la esposa del Chapo Guzmán dejará la prisión este miércoles por la mañana. De acuerdo con esta información, seguiría su proceso en libertad allá en Estados Unidos. Doy la bienvenida a dos expertos.